Mi nombre es Abraham Muñoz Barbosa, soy el director general de Educación para Compartir. El Día Internacional del Medio Ambiente surge como una iniciativa dentro de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por ahí del año 72 en Suecia, en Estocolmo, y tiene la intención de hacer conciencia en las generaciones de la importancia del equilibrio entre el desarrollo humano y los ecosistemas. Ese es el principal objetivo. Pero también busca hacer políticas educativas públicas medioambientales que estén aterrizando estos grandes retos globales relacionados con el impacto al medioambiente desde el rol que tenga cada persona en la comunidad. Se trata de invitar a las personas, desde los más pequeños hasta los más grandes, para que propongan soluciones, se involucren en esas actividades y eventualmente resuelvan los grandes problemas del mundo, involucrándose directamente en esas soluciones. Como parte de los objetivos del Día Internacional del Medio Ambiente, se busca que tanto autoridades como gobiernos como empresas directamente difundan, por un lado y por otro lado, se involucren en aterrizar estos grandes retos directamente en acciones con base en sus áreas de responsabilidad. Ejemplo, los gobiernos deberían de estar impulsando políticas públicas en donde cada persona esté siendo, por un lado, consciente de que existen estos retos relacionados con el medioambiente, pero además, entregue las herramientas para que cada persona tenga la capacidad de solucionar todo aquello a lo que se están enfrentando para poder lograr las metas de desarrollo globales. Ese es el caso de los gobiernos. Pero, por ejemplo, para el caso de las empresas, tenemos que cada vez más deberíamos estar alineando a la cadena de valor las soluciones de las empresas a la agenda de desarrollo del medioambiente. Aparentemente podría resultar caro, pero también las estadísticas nos dicen que en función de cómo vayamos invirtiendo efectivamente nuestros recursos en las empresas, podríamos resolver y podríamos recibir un retorno mucho más amplio del que estamos generando en la sociedad. El uso de energías renovables, el uso del cuidado del medioambiente, el cuidado del agua, el uso de eficiencias en términos de tiempo es clave para que podamos tener resultados importantes. Finalmente, también tenemos las acciones del ciudadano a pie. ¿Cómo podríamos estar involucrándonos cada uno a uno de nosotros en atender estos grandes retos? Por un lado, haciendo conciencia de que existe esta problemática y segundo, proponiendo soluciones directamente. ¿Qué estoy haciendo yo hoy desde casa directamente para atender una problemática como el calentamiento global? De repente dejo abierta la llave del agua. ¿Qué tanto consumo energía en casa? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mi comunidad directamente? Esto desde el entorno familiar casa, pero ¿qué pasa desde el ámbito empresarial? ¿La empresa en donde estoy utiliza las energías más adecuadas y de menor costo posible? Aparentemente parecería poco intuitivo el utilizar energías limpias porque son caras, pero la realidad es que cuando haces los análisis más básicos te das cuenta de que tienes una rentabilidad a favor por utilizar este tipo de energías. En Educación para Compartir estamos formando una mejor ciudadanía global consciente de los grandes retos globales. Estamos llevando nuestros programas a las escuelas públicas, albergues indígenas, a parques públicos, a espacios también de empresas en donde las y los colaboradores también se están haciendo conscientes de que existen estos grandes retos. Hay un tema que me preguntan muy comúnmente, oye, ¿y lo que estamos haciendo está bien? Y la realidad es que depende. Depende de cada una y uno de nosotros en función de los recursos que tenemos. Es importante disminuir esa visión catastrófica, en donde estamos pensando en que el mundo se va a acabar y que ya no tenemos solución. La realidad es que esto es totalmente reversible. Para que sea reversible necesitaríamos actuar desde hoy cada una y uno de nosotros en el ámbito que más nos corresponda. Son pequeñas acciones que realmente tienen impacto a nivel global. Se trata de hacer lo que sea necesario para lograrlo. En Educación para Compartir estamos llevando la educación ambiental a los espacios más complejos, donde hay más violencia, donde tenemos más problemas relacionados con el uso de las energías, donde hay poca accesibilidad a los recursos. Lo que en Educación para Compartir estamos haciendo es transformar la manera en como las niñas, los niños, los jóvenes, los docentes, los adultos, los colaboradores, están atendiendo aquello que les preocupa. Nosotros trabajamos con los más chiquitos, las más chiquitas, y muy comúnmente también madres, padres de familia, nos preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para llevar estas soluciones a mis hijas, a mis hijos? Y lo que hemos visto es que se trata de jugar, utilizando una metodología lúdica, utilizando el juego, tomando tiempo de familia de calidad para hacer conciencia sobre el uso de los recursos adecuadamente, si realmente tenemos que apagar la luz cuando no estamos utilizando, qué tipo de energías limpias están disponibles dentro de casa o dentro de la empresa. Es como nosotros vamos a lograr hacer que las niñas, los niños, los jóvenes, nosotros mismos interioricemos la problemática y cambiemos todo aquello que nos preocupa. Es muy común que nos preguntemos si lo que estamos haciendo es lo más correcto. A veces nos autoexigimos de más. Es importante también celebrar nuestras imperfecciones. Tal vez no seamos las heroínas, los héroes más vistosos del cuidado del medio ambiente, pero cada acción que hacemos realmente representa un cambio profundo. Celebremos nuestras imperfecciones de cara a cuidar el medio ambiente. Gracias. Gracias.